Hay una nueva pareja en esta categoría, invitamos al escenario a Camilo Pérez y Brian Pérez Bailadores, bailadores, yo quiero que ahora bailen con este rico rumbo Tienes salsa y sandunga, solo tienes que bailarlo para gozar sabroso Yo no quiero que después me digan que la rumba no se tocó Y tampoco que mi rico ritmo no se botó Bailen, gocen, bailenlo, que ya me regoce La rumba baila en la una y yo me la llevo a la dos, tú ves Bailenlo, que ya me regoce Pero con que no bailes la rumba que está sabrosa, bailala tú como yo rumbero Bailenlo, que ya me regoce Bailenlo, que ya me regoce Bailenlo, que ya me regoce ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!